La mañana de este miércoles un hombre fue víctima de un atentado a balazos perpetrado por un comando armado en las calles Pelicano y Milano de la colonia Colinas del Sol. Los responsables se dieron inmediatamente a la fuga por lo que hasta el momento se desconoce su paradero. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, estatal y ministerial cuyos agentes se encargaron de limitar el acceso al área además de levantar los reportes correspondientes. Asimismo paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender si era lesionado y trasladarlo a un nosocorio. Informó TV Diario